Nos hemos ya mudado, ya estamos instaladas en el nuevo local. Creemos que quedó muy lindo. Faltan algunos detalles estéticos de afuera y demás, pero ya estamos. Y bueno, estamos, por supuesto, ya en la semana de la madre, en la semana de las cuotas con las mutuales. O sea que no es solo para la madre, sino para quien necesite alguna otra cosa más. Realmente está bueno para aprovechar, porque el tema de las 5 y de las 6 cuotas, por estos tiempos, está buenísimo. Muy bienvenido. Uf, ¿cómo? Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son algunas de las propuestas que podemos contarles o cuáles son los regalos que ya comenzaron a buscar? Bueno, el Día de la Madre es muy diverso. Es muy diverso porque también depende de quién viene a comprar. No es lo mismo que venga a comprar el hijo que que venga a comprar el esposo. Los hombres realmente tienden más a comprar lencería. Realmente el esposo que viene y se copa mucho y sabe comprar y compran muy bien los hombres. Entonces, bueno, para ese público, digamos, comprador, tenemos buenas propuestas, nuevas propuestas de, sobre todo, conjuntos, corpiños, bombachas de la nueva tendencia. Ahora viene mucho lo que se llama el triángulo SOF. Este, igualmente se sigue usando el aro, pero bueno, hay muchas chicas que se están corriendo al triángulo SOF. Ha entrado muchas cosas de algodón que ahora con el tema del que sube la temperatura y cada vez se tiende a usar más el algodón, pero el algodón con algo de arreglo. Ya no el algodón así liso y digamos que no tiene nada, un algodón con una puntillita, algo más arreglado que antes no se esperaba del algodón. Así que, bueno, eso en cuanto a la lencería, digamos. También hemos recibido justo ayer, antes de ayer, que ya lo van a ver en las imágenes, una colección de chinelas y hojotas, pero la verdad que re lindas, diferentes. No la típica chinela, así, viste, gris, rosadita, con muchos colores. ¿Qué jugadas? Re jugadas, pero lindas, realmente lindas y sobre todo a muy buen precio. Es una mercadería nueva, de una fábrica nueva que hemos conseguido, que tiene muy buenos precios, que nosotros por supuesto lo trasladamos. Y también una línea de hojotas, que sin llegar a ser, si bien obviamente la base es de goma, como cualquier hojota, pero están forraditas en tela. Ya las van a ver en las imágenes. Y queda con una hojotita para usar a la tarde y la verdad es que preciosas. Una línea hermosa y que realmente nos va a sorprender el precio. Bien. Estas son algunas de las propuestas, pero obviamente mientras uno va recorriendo algún rinconcito se encuentra con muchas más. La idea es venir a descubrir, indagar, preguntar, toquetear un poco la mercadería de manera bien entendida. La consigna es la misma que en el local anterior, que a veces se tenía temor de entrar porque era grande, porque había que entrar por un pasillo. La consigna es que vengan, como vos decís, que vean, que toquen, que revuelvan, porque hay muchas propuestas. También tenemos una... Ha entrado una línea de... Ahora viene una línea todo muy suelto, por suerte, para las que ya estamos con un poco más... Entonces, realmente, toda una línea de morley en pantalones, inclusive también, muy frescos. Y viene todo muy suelto, muy camisola. Y lo que son la vedette de la temporada, vedette, vedette, que ya se están vendiendo y que así como entran, se van, son los vestidos. Estos vestidos que están detrás mío, que vienen en tres largos, realmente son muy frescos. Y, bueno, como que el playero estampado se fue corriendo para que entre esto, que es un vestido que lo puedes usar como playero, pero también le pones un accesorio, le pones un cintito y lo convertís automáticamente en un vestido de calle, para ir a tomar algo, para salir. Y es súper versátil. No se resigna la calidad, eso sí, es innegociable. Innegociable. La calidad es innegociable. Eso es nuestra premisa. La calidad no se negocia. Lamentablemente, hay veces que los costos asustan, pero nosotros tratamos de ser súper prudentes en cuanto a eso, en cuanto a los precios, porque realmente lo que no queremos resignar es la calidad, absolutamente. Patricia, ¿cuáles son los horarios que van a tener en esta semana? Esta semana estamos trabajando de 9 a 12 por la mañana, de 16.30 a 20 o más, porque ahora en la locación que tenemos estamos más cómodos porque vivimos en el mismo lugar. Así que, si alguien por ahí no puede llegar, tranquilamente se comunica por nuestras redes sociales y nosotros las esperamos, esto ya ha pasado. Y el sábado de la misma manera, por supuesto, el sábado va a ser un día bastante... Esperemos que así sea. Ojalá, Dios quiera.